Hola, soy Diana Luna, asesor de la fase de descubrimiento. Hoy te voy a contar cuáles son los requisitos para participar en nuestra convocatoria. Uno, tener un equipo mínimo de dos integrantes, máximo cuatro. Dos, que tenga un integrante como desarrollador o programador. Tres, que tu idea de negocio tenga un componente crítico TIC. Y cuatro, que llenes el formulario de inscripción, lo completes los envíos.